A ti no quiero decirte Mentirosa, ni coqueta, ni rostera Pues no me interesa herirte De la misma forma que antes me hiciera A ti no quiero decirte Mentirosa, ni coqueta, ni rostera Pues no me interesa herirte De la misma forma que antes me hiciera Tú misma te darás un castigo Porque así como él no tendrás amigos Yo solo cuido mi camino Sé muy bien que siempre compraré un cariño Tú misma te darás un castigo Porque así como él no tendrás amigos Yo solo cuido mi camino Sé muy bien que siempre compraré un cariño Que vacidora, sí Sonora Sensación que dice Pensamiento Engañarte más Triste vida la que llevarás Ríe y cree que no pagarás Más el último ríe mejor Pensamiento Engañarte más Triste vida la que llevarás Ríe y cree que no pagarás Más el último ríe mejor 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 Tú misma te darás un castigo Porque así como él no tendrás amigos Yo solo cuido mi camino Sé muy bien que siempre contaré un cariño Tú misma tendrás un castigo Porque así como él no tendrás amigos Yo solo cuento en mi camino Sé muy bien que siempre contaré un cariño ¡Ey! Pero qué vacilón Tu orquesta Sonora Sensación que te está diciendo así Besamente Engañarte más Triste vida la que llevarás Ríe y cree que no pagarás Más el último ríe mejor Besamente Engañarte más Triste vida la que llevarás Ríe y cree que no pagarás Más el último ríe mejor 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 Lo voy a hacer sin ti Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no salga la herida Y cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¡A salsa! ¡A salsa! ¡A salsa! Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no salga la herida Y cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Baila gitana Baila gitana ¡Qué sabor! ¡Baila gitana! ¡Gracias! La verdad es duda, me enamoré de una diuda y el muerto me está velando De noche se pasa dando, con las manos en el pecho Donde quiera que me meto, yo siento detrás de mí una voz que dice así Lo que no, se deja quieto, lo que no, se deja quieto, lo que no Se deja quieto, se deja, se deja quieto, lo que no Se deja quieto, se deja, se deja quieto, luego solo yo subí Escúchame Jimmy Pérez y empiezo a mortificarme de que me vale acostarme Si no me deja dormir, yo no le puedo decir Al oído no hay un secreto, que me dice más respeto Esta mujer es un lío, tú sabes ya que soy mío, lo que no Se deja quieto, lo que no, se deja quieto, lo que no Se deja quieto, se deja, se deja quieto, lo que no Se deja quieto, se deja, se deja quieto Con tanta majadería, escúchame Hugo Sánchez, no me vayas a decir Me ve la dimasada y a todas horas del día El domingo yo creía Ya que no tenía sujeto Y me viene un gran aprieto Cuando más tranquilo estaba, oyó una voz que gritaba Chico, lo que no, se deja quieto, lo que no, se deja quieto, lo que no Se deja quieto, se deja, se deja quieto, lo que no, se deja quieto, se deja, se deja quieto Donde me apuesto se cuenta, que lo diga que yo pere Y ve cuánto más lo doy Y donde quiera que estoy Ese muerto me molesta Muchas veces me recuesta De lado sobre concreto Y ha jurado por completo A portar en esa casa Y noche y día se pasa lo que no, se deja quieto, lo que no, se deja quieto, lo que no Se deja quieto, se deja, se deja quieto Lo que no, se deja quieto, se deja, se deja quieto, lo que no Se deja quieto, se deja, se deja quieto, lo que no Se deja quieto, se deja, se deja quieto, lo que no Se deja quieto, se deja, se deja quieto Ay, una estrella brillando allá en lo alto Es mi esposa que se ha ido y me dejó sufriendo tanto Ay, en mi vida brillando los luceros Soy mis hijas adoradas que iluminan mi sendero Y yo que la quise tanto, y yo que la quise tanto No puedo hablarle, no puedo hablarle Porque se extrañó conmigo Que de ti no ha sido cruel Me está matando, me está matando Con sentimiento y corazón para ti Amor, este fregón Ay, una estrella brillando allá en lo alto Es mi esposa que se ha ido y me dejó sufriendo tanto Ay, en mi vida brillando los luceros Son mis hijas adoradas que iluminan mi sendero Y yo que la quise tanto, y yo que la quise tanto No puedo hablarle, no puedo hablarle Porque se extrañó conmigo Que de ti no ha sido cruel Me está matando, me está matando Sentimiento y corazón Para ti mujer Estás en el cielo Esperando A tu amor Y te dice Y te dice Llegaré Me estoy matando por ti amor Hay, una estrella brillando allá en lo alto Es mi esposa que se ha ido y me dejó sufriendo tanto Ay, en mi vida brillando los luceros Son mis hijas adoradas que iluminan mi sendero Y yo que la quise tanto, y yo que la quise tanto No puedo hablarle, no puedo hablarle Porque se extrañó conmigo El de ti no ha sido cruel Me está matando, me está matando Te acuerdas de mí Suavidad Corazón Me mataré por ti Espéname La frisa que viene volando del mar Blancas arenas del verde palmar Capriotas que pasan y lejos te van volando Todas estas cosas me hacen recordar Momentos que juntos solíamos pasar Segura mis ojos delante Y el llanto Pensar que te encuentras tan lejos En el ánimo de la playa Donde nos amamos Nostalgia Que inunda mi alma Diluvios de llanto Sobre el corazón Anhelo Volver a tu lado Fuénderte olvidado Mi gran ilusión Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Sé que llorarás Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Yo sé que llorarás Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Ay, sé que llorarás Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Yo sé que llorarás La brisa que viene volando del mar, blancas arenas del verde palmar Javiotas que pasan y lejos se ven volando Todas estas cosas me hacen recordar, momentos que juntos solíamos pasar Se no me hizo con que la tristeza y el llanto Pensar que te encuentres tan lejos de la linda playa donde nos amamos Nostalquía, que inunda mi alma, ilumio de llanto sobre el corazón Anhelo volver a tu lado, pues no te he olvidado, ni gran ilusión Sé que tú también me recordarás y vas a llorar Sé que tú también me recordarás y vas a llorar Yo sé que llorarás ¡Migotas! 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 Era un chuchurro, Nico Chapechocha, era un chuchurro, Nico Chapechocha, amor que me diste, no me lo arrebates, amor que me diste, no me lo arrebates, árbame con ella, la señora me contestó, coser una pala, un sopeño, un cucharón, era un chuchurro, Nico Chapechocha, era un chuchurro, Nico Chapechocha, Tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor, vuelaré, vuelaré, con Chapechocha, más, vuelaré, vuelaré, con Chapechocha, más. Y ahora nuevamente vamos a hacer lo que dice su orquesta, amiga, sonora, sensación que dice, con la mano arriba, con la mano abajo, Con la mano al frente, con la mano dando vuelta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ju-joo! 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 No era cuchuchurro, Nico Chapechocha, era cuchuchurro, Nico Chapechocha, era cuchuchurro, Nico Chapechocha, y me voy con mi cuchuchurro y Nico Chapechocha. ¡Gracias por ver! 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 Tú eres mentirosa, toque en una negra, que sea buena y sabrosa Mentirosa, tú eres mentirosa, si me ven con otra, ella nace poca muy celosa Mentirosa, tú eres mentirosa No mentirosa Tú eres Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor te manda un poquito Cuando yo termino te haces la disimulada De tu amor tú no dices nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo termino te haces la disimulada De tu amor tú no dices nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Pero me agárreme para olvidar Que mi vida existe en tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Pero me agárreme para olvidar Que mi vida existe en tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero me agárreme para olvidar Quiero me agárreme para olvidar Que mi vida existe en tú Pero que sabor así Como suena esa guitarra hoy Pero que ritmo que chévere Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor te manda un poquito Cuando yo termino te haces la disimula Y el amor tú no dices nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero me agárreme para olvidar Que mi vida existe en tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero me agárreme para olvidar Que mi vida existe en tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero me agárreme para olvidar Que mi vida existe en tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero me agárreme para olvidar Que mi vida existe en tú Que sea así